Hola viajeros, Aruba, a solo 14 kilómetros de la costa de Venezuela, es la más lujosa, cara y exclusiva de las islas ABC, que están compuestas también por Curacao y Buenaire. ¿Pero es el mejor destino de estas tres islas? En la primera temporada de 3 Travel Blowers, Daniel, Marcela, María de Marillo, fuimos a visitar esta isla, y estas son 5 de las cosas que quizás no sabías de Aruba. Aruba es una de las islas con población más diversa del mundo. De sus casi 108 mil habitantes, un tercio no han nacido en la isla, y los principales migrantes vienen de Colombia, República Dominicana, Curacao, Venezuela y Holanda. Y aunque su idioma oficial es el papiamento y su moneda el florín arubeño, casi todo el mundo habla inglés y español, y la moneda que mejor se recibe es el dólar. Y de hecho conviene llevar dólares, porque muchas partes de la isla solo aceptan esa moneda y no el florín. Aruba es uno de los mejores países para encontrar la riquísima comida de un país que difícilmente van a adivinar, Indonesia. Al haber sido colonia holandesa, comparten muchos de los platos con nuestra otra ex-colonia que está en el otro lado del mundo. Platos como el Bami, el Nasengoren y las Loempia, que son las versiones gigantes de los Ritos Primavera, son parte de la dieta de los arubeños diariamente. De hecho, un típico desayuno arubeño sería una Loempia, croquetas holandesas y además una cerveza de malta para empezar el día. En tema de seguridad, Aruba es uno de los mejores destinos del Caribe. Tanto por su tasa de criminalidad, que es casi cero, como por su posición geográfica, que está fuera del cinturón de huracanes. Y por si fuera poco, además es la isla caribeña en donde menos llueve. Casi 2 millones de personas viajan al año Aruba de vacaciones. Y esto es evidentemente muy bueno para su economía, por lo que los extranjeros, por lo general, suelen ser respetados y protegidos por los arubeños. El recurso natural más valorado de Aruba no es el oro, sino el aloe. Desde 1890, Aruba Aloe, la empresa de aloe más antigua del mundo, lleva más de un siglo aportando los poderes reconstituyentes de esta planta. Muchos spas de la isla utilizan aloe cultivado localmente en sus tratamientos y la planta es un poderoso antioxidante y contiene vitaminas que son excelentes para la piel. Si tienes tiempo, puedes visitar el museo y la fábrica de aloe de Aruba. Aruba tiene el mejor snorkel y buceo de naufragios en toda la costa del Caribe. Al frente de su costa Sotavento, hay dos naufragios de la Segunda Guerra Mundial. Uno es el SS Antillas y el otro es el SS Pedernales. Y aparte de que hay una fauna varina impresionante y que evidentemente la visión de estos naufragios en el fondo del mar es también una experiencia que no hay que perderse, la historia de estos dos barcos es sumamente interesante. El Antillas fue un barco alemán que fue hundido por su capitán cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial para evitar que se lo llevaran a Holanda de trofeo de guerra. Lo hundió y se quedó ahí y se puede visitar buceando o haciendo snorkel. De hecho, el Antillas es uno de los barcos de todo el mundo que está mejor conservado en su posición de naufragio. Y en cuanto al Pedernales, era un barco que estaba saliendo de Aruba hacia Holanda con combustible. Dos submarinos alemanes lo torpedearon y lo hicieron hundir en ese mismo punto. Por lo tanto, hay que ir, si te gusta el buceo y el snorkel, a visitar estas reliquias submarinas. Si te gustó este video, acuérdate por favor de ayudarnos a que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque el algoritmo de YouTube está cada día más difícil. ¿Cómo nos ayudas? Apretando la campanita, comentando, haciendo like a cualquiera de nuestros videos y suscribiéndote al canal. Estas fueron 5 cosas que quizás no sabías de Aruba. Buenos viajes. Gracias por ver el video.